Es el del Norte Si te comparen, claro que si Si es que no Estaba en el pelado No, 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 no Con el alma en pedazos Me recibo a perder Con el alma en pedazos Si a mi vida cambió No te importe que llores No te importe mi amor No le digas a nadie Que lloramos todos No le digas a nadie Que amaste la vida Guardate este secreto Por el bien de los dos Que no sepa la gente De un amor fracasado Que no sepa la gente Que no sepa la gente Que fuimos tú y yo Yo me voy de tu lado Para siempre en la vida Ya me voy fracasado Ya me voy fracasado Arrastrando el dolor Quise hacer de tu vida Una enorme ilusión Pero tú lo quisiste Que no sepa la gente 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 Que no sepa la gente